Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás como otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Internacionales, conejos Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás como otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor, si, el amor La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Te he prometido que te he olvidado, cuando has querido, yo te supe dar. Solo he herido, así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí. Llorarás, llorarás por tu capricho. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho. Te he prometido que te he olvidado, cuando has querido, yo te supe dar. Solo he herido, así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres.